Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a estar viendo acontecimientos más próximos que están por llegar. Vamos a iniciar con trabajo y economía, luego vemos tema sentimental. Así que iniciamos con tres cartas. La carta de la torre, el cinco de copas y tenemos el siete de oros. Bueno, aquí algunos vais a poner como punto y final alguna situación. Alguna situación que estéis viviendo, estéis atravesando por un momento de toma de decisiones, de dejar algo, de dejar un trabajo, terminar un trabajo. Para algunos también puede ser la finalización de un contrato que no vais a seguir en el mismo sitio. ¿Esto qué te va a producir? Pues una sensación de tristeza, de pérdida. Pero no te preocupes, porque esto siempre es algo transitorio. Aunque nos parece que lo que nos está sucediendo es lo peor que nos podía pasar, a veces es lo mejor. Siempre después de algo que nos ocurre que es desagradable, viene escondida una bendición. De ahí el dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Nos tenía que ocurrir eso para que llegase otra cosa muchísimo mejor. Porque nosotros, por nuestra propia iniciativa, no daríamos el paso. Porque siempre lo nuevo, lo desconocido, nos da miedo. Preferimos seguir con lo que ya conocemos, aunque estemos mal. Lo mismo pasa siempre en las relaciones, en los trabajos. Siempre lo nuevo, lo desconocido, nos asusta. Bueno, continuamos. El mundo, caballo de espadas, el ermitaño. Pues sí, aquí precisamente es esto. Esto que nos ocurre, que nos va a ocurrir, que nos puede parecer desagradable, es lo mejor que nos va a pasar. ¿Por qué? Porque viene acompañado de la carta del mundo, que es cerrar una etapa, terminar con algo, para abrazar lo nuevo, para acoger lo nuevo que llega, la nueva etapa, el nuevo ciclo. Este caballo de espadas nos anuncia cambios, nos anuncia noticias, cosas nuevas que vamos a experimentar, que vamos a vivir. Por lo tanto, llegan noticias. Posiblemente sea la noticia de un nuevo trabajo que llega para las personas que no tienen trabajo en estos momentos. Son noticias, buenas noticias. Buenas noticias que llegan. También las cartas nos están diciendo que dediquemos un poquito de tiempo a estar con nosotros mismos, a estar en silencio, a tener esos momentos de paz, de tranquilidad, de meditación. Porque de ahí nos van a venir ideas, nos van a venir como claridad, como la luz que necesitamos para seguir adelante en lo que estemos haciendo en estos momentos. Entonces, ahí puede que tengas nuevas ideas, que te surjan nuevas cosas que no habías caído, no habías pensado en que podías hacer. ¿De acuerdo? Así que es importante que te tomes ese tiempo, aunque sea unos minutos al día. Continuamos. Cuatro de bastos, ocho de bastos y nueve de oros. Pues sí, momentos de celebración. Cuando pase un poco la tormenta que va a estar surgiendo en tu vida, a esas nubes oscuras que te puede parecer que las cosas se han puesto mal, que las cosas están en tu contra, llega, como te decía con esa carta del mundo, este nuevo ciclo, esta nueva etapa donde va a haber felicidad. Este cuatro de bastos nos dice nuevas oportunidades, nuevas personas en tu vida, nuevas amistades, nuevos compañeros de trabajo. Este ocho de espadas nos anuncia claramente, igual que el caballo de espadas, este ocho de bastos nos anuncia nuevo trabajo, el inicio de nuevo trabajo, noticias. Y todo esto viene rápido. Este nuevo de oros nos está diciendo que tu posición económica no va a tener nada que ver con lo anterior. Vas a estar con dinero, manejando dinero, haciendo cosas, incluso en tu casa. Puedes estar haciendo cambios de decoración, de comprar cosas para tu casa, para adornar tu casa. Te puedes estar comprando cosas, algún capricho que te vayas a dar porque vas a manejar dinero, entrada de dinero. Dinero en abundancia, además. O sea que económicamente aparece una etapa muy buena en cuanto al tema de dinero. Continuamos. Caballero de bastos. Nueve de bastos y el emperador. Nos está hablando todo el momento del tema laboral. Que no te va a faltar trabajo, que vas a tener mucho trabajo, nuevas oportunidades, nuevas iniciativas están para aparecer. Y esto es inminente. Estamos viendo acontecimientos más próximos. Este emperador nos habla de una posición muy buena en cuanto al trabajo. Puede que muchos sea un cambio de puesto de trabajo, de empresa, pero un rango superior al que has podido tener hasta ahora. Otros incluso en vuestro mismo puesto de trabajo vais a tener un ascenso. Vais a estar en un puesto de dirección, en un puesto de mando con personas que vosotros vais a dirigir. Por lo tanto, el terreno laboral no tienes que tener ninguna preocupación porque las cartas que te han salido en tu lectura de hoy son cartas muy positivas y que están muy bien aspectadas. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a ver ahora tema sentimental. Antes quiero recordaros que estoy regalando una lectura totalmente gratuita, personalizada conmigo. Y para participar solamente tienes que estar suscrito al canal, dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario debajo de este vídeo. Con eso ya estarás participando para la lectura semanal que regalo una lectura a la semana personalizada conmigo. Bueno, personas que en estos momentos estáis en una relación de pareja. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Tres cartas. Vale. Aquí tenemos un 5 de bastos, un 7 de bastos, un 3 de bastos. Bueno. Las cartas nos vienen a decir que hay como, tú tienes como, hay una preocupación, una lucha interna. Algo está por aquí pasando que te preocupa o que tú tienes ahí un tema que no te deja estar como muy tranquilo, muy tranquila. Puede ser el tema laboral que te preocupe el tema laboral o también nos están hablando del tema de familia. Puede que tengas algún tema familiar que te esté preocupando. Vamos a ver. Unas de oro, reina de espadas. El loco. Si te está preocupando el tema económico que también puede ser, no tengas problema porque hay una entrada de dinero que pueda ser inesperada, que no esperas. Hay un acontecimiento que te va a llegar con dinero. Aquí nos dicen que tú vas a tener que afrontar un problema problema de familia. Que tú eres la persona que tiene que dar el primer paso para que esto se resuelva. También puede ser que tú tengas que dar el paso para resolver una situación con tu pareja porque tu pareja puede que algunos vuestra pareja esté actuando de una forma un poco inconsciente una persona que actúa un poco alocadamente sin pensar las cosas sin pensar las consecuencias actúa pues más bien lo que le acomoda lo que le satisface lo que le viene bien sin pensar en que puede estar molestando al resto de las personas que conviven en la casa. Esto nos está diciendo un poco las cartas que su actitud es un poco inmadura. Bueno vamos a seguir con tu lectura. Tenemos un tres de oros tenemos unas de espadas y un ocho de espadas. Está claro de que algunos tenéis este conflicto este conflicto y además puede ser un conflicto por terceras personas familiares hijos padres que estén creando conflicto dentro del hogar dentro de la de la pareja y es que tú eres la persona que tiene que enfrentarse con este conflicto y enfrentarse con estas personas porque porque tus pensamientos te están enloqueciendo te están volviendo una persona pues con tristeza con preocupación con malestar de los nervios con alteración con mal humor entonces esto hay que afrontarlo aunque no te guste lo tienes que afrontar tú porque hay terceras personas terceras personas que están por aquí creando este malestar vamos a continuar la fuerza el diablo y la carta del seis de copas necesitas armarte de coraje y parar esta situación y cortar con esta situación cortar con lo que tengas que cortar porque la situación se puede ir agravando mucho más si se deja puede que tengas un conflicto con tus hijos entonces eso hay que cortarlo de raíz porque las consecuencias cada vez van a ser más importantes puede que tengas un conflicto con padres o familia que tienes igualmente que cortar cada uno estáis viviendo una situación completamente diferente así que tómalo como te resuene también puede ser que sea por parte de tu pareja que esté metido en algún o metida en algún problema porque aquí esta carta tiene muchas connotaciones la carta del diablo podríamos barajar un montón de posibilidades que tu persona especial o la persona que está creando el conflicto pueda ser una persona con algún tipo de adicción con algún tipo de que gasta más de lo que hay que gastar en la economía de la casa de la familia puede ser que esté con otras personas o con demasiada fiesta o saliendo alternando demasiado y estén por ahí terceras personas ahí rondando en la relación pero sí que lo que la base real es que hay un conflicto y que tú tienes que resolver tómalo como resuene para solucionar este conflicto continuamos personas que no tenéis una relación de pareja quédate en silencio formula tu pregunta por si las cartas te pueden dar algo de claridad a tu pregunta mira la carta de la luna el rey de oros y el ocho de copas tienes dudas tienes dudas tienes cosas que no las tienes muy claras o no las vas a tener muy claras con relación a una persona que tú puedes estar ahora entablando una comunicación o puede ser con alguien que tú estés comunicándote ahora recientemente o te vayas a comunicar recientemente y te van a surgir pues bastantes dudas porque a lo mejor esta persona no no es muy no es muy muy comunicadora no se comunica con facilidad es una persona que le cuesta en un principio comunicarse puede ser una persona de signo tauro virgo capricornio de acuerdo y tú bueno pues con con estas dudas pues vas a estar un poco que no vas a tener una determinación o no vas a saber qué hacer de acuerdo dos de oros las de copas el ermitaño las cartas te dicen que tú vas a tener que tener un poquito más de equilibrio este as de copas nos está anunciando ya que llega que esta persona es una persona que va a querer iniciar contigo una relación sentimental una relación de pareja porque aquí es el inicio de una relación sentimental y tú vas a tener que tener esos momentos de pensarte las cosas y de actuar con calma sin prisa aquí nos habla de que no te precipites de que vayas con tranquilidad con calma analizando la persona conociendo a la persona y que no te tome las cosas con tranquilidad de todas formas esto la relación se va a desarrollar más adelante y con calma aunque llega esta persona para conocerte pero lo que es una relación de pareja se irá desarrollando con mucha calma despacito continuamos reina de copas sota de bastos y dos de copas caramba fenomenal te enamorarás de esta persona te enamorarás te hará rejuvenecer te hará tener momentos de jovialidad de alegría de ilusiones y bueno este dos de copas es una relación comprometida en el tiempo una relación de larga duración y además con amor por parte de los dos no cabe la menor duda que es una relación de compromiso y además con amor por parte de los dos de acuerdo bueno ahora vamos a hacer lo siguiente que muchos me preguntáis en las lecturas la siguiente pregunta que piensa que siente mi persona de interés tres cartitas que piensa que siente mi persona de interés bueno pues tu persona de interés en este momento no piensa en ti porque hay como otras personas también esta persona puede que esté en otra relación o no ha cortado con otra relación por lo tanto a ti esta persona te puede decepcionar con arreglo a la pregunta que hemos hecho que que pienso que siente mi persona de interés no piensa en tener ninguna relación sentimental contigo de acuerdo bueno recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis un vídeo de decretos y de afirmaciones ir a ese vídeo porque os va a ayudar muchísimo a que haya cambios en vuestra vida cambios positivos y cambios muy mágicos a través de los decretos ahí os lo explico todo bueno pues hasta aquí nuestra lectura te deseo un día lleno de paz y de felicidad bendiciones